¿Por qué me dejaste y no pude enamorarte? De mí todo olvidaste, nada es como antes Ya no paro de pensarte, ya no quiero recordarte Tengo el alma en pena, cada noche es luna llena Reconozco que extraño ya no verte Esa noche que llamaba pa' comerte Hecho pedazo y por fuera sigo fuerte Quiero sacar esos recuerdos de mi mente Eres tan fría, no sé si a veces en mi cara mentía Siempre me hiciste todo lo que quería Ahora no me daña todas tus brujerías ¿Por qué traicionaste mi amor? Si te adoraba ¿Por qué me enseñaste a creer en tus palabras? No temas que nada diré Vive tranquilo Así como existe el amor, existe el olvido ¿Por qué te alejaste de mí? ¿Por qué mi vida? No fuiste capaz de un adiós en tu partida Me cuesta aceptar que tu amor Ya lo he perdido Que todo lo nuestro amor, que todo lo nuestro acabó Que me has mentido ¿Por qué te alejaste de mí? ¿Por qué traicionaste mi amor? Si te adoraba ¿Por qué me enseñaste a creer en tus palabras? Vive tranquila No te preocupes que nada diré Vive tranquila Vive tranquila Así como te supe querer Hoy ya te olvido Hoy ya te olvido Oh, oh Yeah, yeah Y en la muerte me hice amigo Puse a Dios de mi testigo Y te olvido Yeah Oh, oh Yeah, yeah Hoy ya te olvido Existe el olvido Existe el olvido El Calle Latina, junto a la Grande Marisa, Icono CL Music, Fisú Sube los funkitos Chile en la casa Gatay